Bueno amigos, saludos, en este video te tengo una vista aquí a un trípode de fibra de carbón muy agradable, todo lo que sea fibra de carbón por supuesto siempre va a ser extremadamente liviano y te vienen algunos accesorios incluidos, como te das cuenta también te viene en un case te viene aquí un accesorio para montar el teléfono, manual de instrucciones y una herramienta aquí momento de echar una vista, wow el maletín se ve y se siente súper súper agradable como te das cuenta aquí el maletín súper agradable para llevártelo contigo así no tienes que cargarlo así que ya te puedo decir que está súper pero súper liviano y tiene una combinación de colores muy bonito con estos colores rojos aquí ahí está la parte de arriba, tiene una indicación aquí de lo que es el nivel y las patas súper pero súper agradables, ahí está lo que es la marca, creo que se dice Man Billy muy agradable, wow para abrirlo básicamente es súper fácil, aquí abres las tres de una vez si quieres y cierras las tres rápidamente vamos a abrirlo rápidamente para que ustedes vean qué tiempo toma ahí está, luego la otra ahí está, cierras y luego la otra cierras ahí está y aquí está el trípode de la parte de arriba la puedes ajustar aquí con un tornillo o subirla y bajarla así que amigos a especificaciones de este trípode el precio son 105 dólares lo cual está regalado porque la mayoría de trípodes de fibra de carbón no te bajan de unos 200 a 250 a 275 dólares por 105 dólares está muy bien me gusta mucho el color, el contraste de estos colores rojos con el color de fibra de carbón negro se siente bastante sólido, tiene buena altura máxima altura de 63 pulgadas o 160 centímetros doblado a lo más pequeño son 21 pulgadas y el peso que soporta es un máximo de 22 libras o 10 kilogramos el peso total del trípode solamente son 2.9 libras o 1.3 kilogramos así que realmente un trípode muy agradable por un buen precio fibra de carbón te dejo toda la información en la descripción de este video si te ha gustado dale los likes compártelo sígueme por Instagram para que sea mi amigo me hagas consultas y nos mataré con más videos chau chau